Debido a los diferentes factores, como lo son el calor, las lluvias y la humedad, ya se registró un caso positivo de dengue en la localidad, por lo que el doctor Gregorio Ortegón recomienda a toda la ciudadanía tomar precauciones con objetos que puedan acumular agua y este general, el mosquito del dengue, como lo son llantas o pueden ser recipientes de agua, de refrescos, entre otros objetos. Ya tuvimos el caso confirmado por el laboratorio que fue positivo, entonces previo a esto ya nosotros habíamos hecho las acciones en el domicilio, nosotros no nos podemos esperar a un resultado precisamente para adelantarnos a que vaya a proliferar más el zancudo este o vaya a afectar a más personas, entonces se están poniendo obitrampas en puntos estratégicos de la ciudad en donde nosotros por en medio de estas obitrampas nosotros vemos cómo se está manejando el zancudo, dónde hay más zancudo, dónde hay más proliferación de zancudo para hacer las acciones de fumigación adecuadamente aunado a que estamos haciendo aparte también los cercos de todos aquellos pacientes que tengamos como sospechosos. Un alto por ciento de efectividad de erradicar este problema de la proliferación del zancudo somos nosotros mismos, porque hay que tener limpios nuestras casas, nuestros patios de todos los cacharros y más en esta temporada de lluvias, como bien dice usted, en donde tenemos en nuestro patio almacenamos muchas cosas que pudiera ser que almacenen agua, que tengamos en una simple corcholata, que tengamos en nuestro domicilio una lata, una botella, por eso es importante que tomamos conciencia cada uno de nosotros, que limpiemos nuestras casas, nuestros hogares y que tengamos todos esos necesarios que pueden almacenar agua y que puede ser un caldo ideal para la proliferación del zancudo. Estamos siempre en la mejor disposición de atender cada una de las personas que así lo requieren, en todas nuestras unidades médicas, aquí también en nuestra jurisdicción, aquí en la colonia JL Longoria, aquí en la FE también estamos a su mejor disposición. Con imágenes de José Vázquez para Líder TV, Gaby Romo.